Hola, buenas tardes. Emelec volvió a las prácticas tras un accidentado amistoso ante Nacional en Montevideo. Leonardo Sanguinetti de nuestra cadena aliada Monte Carlo Televisión nos informa. Adelante, Leonardo. Y ya parece una sana costumbre de Alfredo Arias y de sus muchachos, porque el campeón de Ecuador, Emelec, por segundo año consecutivo, vino a hacer la pretemporada a Uruguay, alojándose en el Hotel Cottage de Carrasco, y el día después de un partido de exigencia a puertas cerradas, y que incluso terminó con algún golpe de puño, el plantel decidió cruzar a la playa Carrasco para realizar trabajos regenerativos. Tuvimos muy buenos conceptos de juego a lo que queremos apuntar. ¿Qué pasó con Nacional? ¿Se complicó el partido en un momento? Sí, por ahí hubo una calentura entre Juan Carlos Paredes y el otro atacante. Yudés. Yudés de Nacional, pero no pasó a mayores porque supimos hablar los dos equipos y continuar con la práctica. Este fue un informe para la Alianza Informativa de Monte Carlo Televisión, Leonardo Sanguinetti.